Este fue el escenario elegido para presentar a los hombres y mujeres que tendrán a su cargo la vocería de la campaña presidencial de Eduardo Frei en segunda vuelta, en una actividad que fue presidida por la diputada reelecta Carolina Góich y el senador Pedro Muñoz. En la oportunidad se dio a conocer el trabajo que se realizará con miras a la elección del próximo 17 de enero, entre otras cosas ya que se cuenta con nueva sede de comando en Calle Chiloé, enfatizó la diputada. Hoy día lo que hacemos junto a este grupo que acá me acompaña es presentar a quienes van a hacer la vocería, las caras visibles y quienes van a comunicar lo que va a ser la campaña en esta segunda vuelta de Eduardo Frei Ruiz Tagle que va a ser el futuro presidente de Chile. Me acompañan rostros hombres y mujeres de los distintos partidos de la concertación, además por supuesto del senador Pedro Muñoz, a quienes les vamos a pedir que sea la cara visible de un equipo donde sea integrado a todo el mundo, a todos aquellos que quieren colaborar para que sigamos trabajando tanto por la región como por el país, con un estilo que aprende de la experiencia que hemos tenido, pero sobre todo tiene la fuerza para proyectarse. Agregó la diputada Carolina Gómez que se solicitó al senador Pedro Muñoz ser la cara visible de este grupo de voceros de la campaña de la concertación, donde están aquellos que no quieren que la derecha sea gobierno, resaltó. A la vez que la idea es llevar las propuestas de la candidatura a toda la ciudadanía, de manera tal que la gente vote bien informada, añadió la parlamentaria magallánica. En este equipo de voceros tendrá a su cargo una labor que será distinta a la anterior, enfatizó Carolina Gómez, por cuanto son solo dos las alternativas de gobierno, donde está la visión progresista que encabeza Eduardo Frei finalizó. ¡Gracias!